Dime si fuera la pena, alejarte de mí Sufrí mientras yo estaba sin ti Tú sabes que yo a ti te extraño Recuerdo tus llamadas, cada madrugada Cuando me decías que tú eras mi amada Sabes que cuando estabas conmigo nada te faltaba Pero decidiste marcharte Dime si valió la pena alejarte Dime si valió la pena dejarme Sabes que tú a mí me amas y que extrañas mi mirada, baby No he dejado de pensarte Dime si valió la pena alejarte Dime si valió la pena dejarme Sabes que tú a mí me amas y que extrañas mi mirada, baby No he dejado de pensarte Baby, yo sé que te extrañas como te acariciaba el pelo Cuando lo hacemos en mi cama y yo te he llevado al cielo Extraño besar tu labio de caramelo No estoy volviendo loco, baby, me tiene en el suelo Dime si tú piensas volver Dime si tú piensas volver Porque te quiero ver Sabes que tú a mí me amas y que extrañas mi mirada, baby No he dejado de pensarte Dime si tú a mí me amas y que extrañas mi mirada, baby No he dejado de pensarte Te extraño, te amo El no tenerte cerca, baby Me hace daño Te extraño, te extraño Te extraño, te amo El no tenerte cerca, baby Me hace daño This isn't your night Oh, night B-Boy 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 B-I-P-I-Z-T-T-H-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E